Lo que les decía, amigos, tenemos un alto porcentaje de graduados universitarios que no trabaja en aquella carrera que estudió. Es cierto que ahora hay una movilidad laboral mucho más alta, hay una rotación, y puede que un abogado termine trabajando de administrador. Pero en el Ministerio de Trabajo, en alianza con el Ministerio de Educación, se ha venido investigando qué graduados universitarios tienen mayores ingresos, qué graduados universitarios reciben una oferta de empleo más rápido una vez que están egresados de la universidad, y qué carreras son las que convienen. Esto viene desde que yo era estudiante, es decir, cuando el arcoíris era en blanco y negro. Había una sobrepoblación de estudiantes de derecho, de carreras vinculadas a las ciencias sociales, y un poco porcentaje de estudiantes de carreras técnicas. Todas las ingenierías, la medicina, la biología. Me sorprende, porque nuestro invitado de hoy, ya lo anuncié, es el Ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, me confirma que esa tendencia se mantiene en la actualidad. ¿Cómo está, señor Ministro? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Radio Capital para ayudar. Se viene el verano, normalmente los exámenes de admisión, a que los chicos tomen una decisión correcta con el consejo y el apoyo de sus padres. Y para eso ustedes han diseñado una página web que se llama Ponte en Carrera, donde esta información que ahora podemos comentar de manera sucinta, está a disponibilidad de cualquier interesado, ¿no es cierto? Guido, buenos días. Para mí es un honor estar aquí. Un saludo a todos los amigos de Radio Capital. Efectivamente, si queremos poner en perspectiva lo que significa el capital humano en nuestro país, en realidad es de gran importancia para el desarrollo. Nosotros hemos dicho constantemente, si miramos qué han hecho los países, qué han desarrollado en 40 o 50 años... Corea, por ejemplo, que en la década del 60 tenía todos sus indicadores por debajo de los nuestros. Y más pobres que nosotros, y menos recursos que nosotros. Con menos PBI, con menos recursos naturales, en un país dividido, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si miramos esas experiencias, y no solamente de Corea, en general las especies de los países que han desarrollado, todos vamos a encontrar que han trabajado capital humano con mucha seriedad, con mucha fuerza, y sobre todo pensando no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país. 70% de los jóvenes aproximadamente en el Perú están estudiando carreras vinculadas a las ciencias sociales, humanidades, sociología, derecho, ¿no? Y el mercado laboral no demanda esas carreras. El mercado, la demanda laboral tiene un problema grave, porque está demandando trabajadores con determinadas competencias que no los encuentran en el mercado. Es básicamente competencias técnicas, ¿no es cierto? Y esto tanto a nivel universitario como a nivel de institutos tecnológicos. Educación superior en general. Y yo siempre repito un ejemplo que me pareció dramático, y es que para hacer el oleoducto tuvimos que traer soldadores, es decir, un nivel de especialización técnica importante, pero no inalcanzable, de Colombia, porque nosotros no teníamos los soldadores capaces de hacer esa tarea. Sí, justamente por eso lo que hemos hecho, hemos construido un observatorio que se llama Ponte en Carrera. Este es un observatorio que se ha construido juntamente con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, Guidos, tiene la información de toda la oferta formativa, ¿no? Y la oferta formativa es clave, o sea, la oferta formativa está construida por las universidades y los institutos técnicos superiores. Y es clave porque si la oferta formativa, es decir, universidades e institutos, no conversa con la demanda laboral, entonces se vuelve una isla, se vuelve al margen de la sociedad, no sirve, entonces, al país. Entonces, queremos que esta oferta formativa sirva en realidad a la demanda laboral. Se vincule a la empresa, a quienes van a requerir esos graduados. Y a lo que requiere el país actualmente hoy día. Nosotros, a diferencia de Corea, que usted bien ha señalado, nos hemos demorado, estamos lentos en nuestro proceso de desarrollo, porque justamente somos primarios portadores, o sea, no tenemos innovación tecnológica, no podemos convertir nuestras materias primas, darle valor agregado, y eso es un tema que usted lo ha dicho muy bien, son temas que están en el Padrú por décadas, y eso desde la escuela lo he escuchado yo también, ¿no? Bueno, que la historia de que somos un país minero, y somos un país primario exportador, es toda la historia del Perú. Sin embargo, como en todo, no hacemos o no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Por eso es que, aparte de la gran inversión que se está haciendo de educación, estamos trabajando estos temas con el Ministerio de Educación, y también nuestro aliado IPAE, ¿y qué hemos hecho? Hemos construido una base de datos muy importante. El Ministerio de Trabajo y Comunicación del Empleo, como todos sabemos, tiene el sueldo de todos los trabajadores formales. Todos los que están en planilla, nosotros registramos sus ingresos. Ahora, después de mucho tiempo, nos ha costado algunos añitos, tres años, puedo decir, desde que se dio la idea, hemos logrado poner también datos como qué carrera estudiaron, qué instituto y qué universidad han estudiado, y cuándo egresaron. Hoy día, nuestra planilla electrónica es muy potente. Hoy día, podemos dar información a los padres de familia, maestros, jóvenes, de este mercado laboral. Y como todo mercado, Ido, usted sabe muy bien esto, cuanto mayor información, mejor desarrolla. Mejor desarrolla. Cuando el mercado... Esa información, perdóname que lo interrumpa, ¿está disponible en Ponte en Carrera? Exacto. Está disponible actualmente, www.ponteencarrera.pe, puede ingresar cualquier joven, cualquier padre de familia, cualquier maestro, y va a encontrar cuáles son las carreras que más retorno tiene. Y curiosamente, y lo he repetido ya, y quisiera compartir con tus oyentes, de que la carrera, por ejemplo, que más paga en el mercado laboral, las 10 mejores carreras son geología, ingeniería civil, ingeniería minera, ingeniería metalúrgica y petróleo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de las telecomunicaciones, pero sin embargo, Ido, cuando uno va a los colegios, porque yo voy a los colegios a promocionar la página y pregunto, ¿quién va a estudiar geología? Y ninguno levanta la mano. Ninguno. Y preguntas a los padres, ¿alguien sabe qué es geología? Los padres tampoco saben qué es geología. Los maestros tampoco. Entonces, esa es la realidad que tenemos en nuestro país, y entonces la carrera que más paga en el mercado laboral no está difundida, la gente no lo conoce, en consecuencia, no hay una competencia en esa carrera. No hay ninguna carrera de humanidades entre estas 10 con mejor retorno. No. Hay, digamos, la que más se podría acercar técnicos en arquitectura y urbanismo, ¿no? Sí. Está ahí en... Ese es por la parte de los técnicos. También, eso, cuando miramos las carreras técnicas, mejores pagadas, vamos a encontrar, por ejemplo, un técnico que ha estudiado 3 años, entonces no es un arquitecto de universidad, es de instituto, puede ganar hasta 3.800. Y vamos a encontrar en la planilla también, vamos a encontrar la información en este observatorio, que hay abogados que ganan hasta 800 soles. O sea, un joven se puede pasar 5 años o 6, porque la carrera dura 6 años, y al final entrar a planilla con 800, con 900, con 1.000 soles. Un técnico que estudia 3 años y si escoge bien la carrera técnica, puede ganar hasta 3.800. Entonces, esas cosas se van a encontrar en el observatorio, pero lo importante de esto, digo, ¿cuál es? Es que, como en todo, si es que escoges algo a ciegas, te vas a equivocar. Y eso explica lo que usted decía en la introducción. 60% de jóvenes inadecuadamente ocupados. Es un drama. Es decir, 60% de jóvenes que han ido a una carrera, han terminado la carrera, no encontraron trabajo en esa carrera, o no les gustó la carrera y han terminado trabajando en cualquier otra carrera. En un rubro distinto para el cual no fueron preparados. Vamos a hacer una pausa, señor Maurate, y vamos a dejar que los oyentes hagan su pregunta. Encantado. Porque toda esta información está, ojo, tomen nota, en www.ponteencarrera.com, para padres de familia, para estudiantes, para maestros. Pero aprovechemos la presencia de Daniel Maurate, ministro de Trabajo, en los estudios de Capital, y hagamos cualquier consulta que se nos venga a la cabeza en relación a este tema. Estudiantes, o padres de familia, o maestros, tienen nuestros teléfonos a su disposición. Volvemos luego de la pausa para escuchar sus comentarios y sus preguntas. Bueno, me está contando algunas historias de éxito educativo verdaderamente impresionantes el ministro Daniel Maurate, y tengo que hacer una corrección. La página web es www.ponteencarrera.pe, no .com. Exacto. Bueno, me estaba hablando de cómo en Corea, ya que yo había mencionado Corea, se establece para que los niños desde los siete años vayan a un mundo del trabajo. Por supuesto no se les lleva a trabajar en serio, sino a, digamos, a escala de sus siete años, a jugar las distintas actividades que podrían en el futuro ser un trabajo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es como un gran centro comercial, o sea, es un centro comercial gigante en realidad, tenido la ocasión de estar ahí, y donde están todos los empleos pero en juego. Es una clínica, consultorios, estudios de grabación, pilotos, es decir, hasta bomberos, bomberos, policías. Entonces los niños van a jugar ahí y escogen lo que más les place jugar. Y los técnicos, los científicos, los educadores están evaluando a cada niño, sin que el niño se dé cuenta que lo están evaluando, por supuesto, para ver qué actividad le produce pasión, le produce placer. Porque luego si eso lo conectas con el estudio, ya con la carrera, y luego con el trabajo, se vuelve altamente productivo. Cuando está exactamente al revés, es decir, cuando un joven está trabajando en algo que no estudió, y estudia algo sobre el cual no tiene vocación, su producción es muy baja. Es un capital humano poco productivo. Y ese es el problema de Perú. O sea, 60% de jóvenes adecuadamente empleados es terrible. Quiere decir que no hemos hecho la tarea hace 10, hace 15 años, y lo sufrimos hoy día. Y si no lo trabajamos hoy día, de acá a 10 o 15 años vamos a seguir sufriendo las consecuencias, seguiremos contando la historia de que somos un país rico, pero somos peores portadores, que el capital humano es bajo. Por eso es que es importante que los jóvenes en general y el país en general, reflexionemos sobre el tema, y me da mucho gusto que tengamos buenos voceros que están hablando del tema. Te agradezco mucho en el alma, Aido. Y no, Javier Echeverría tiene acá un programa y es vocero de Fonte en Cabrera, tiene el programa de Los Sábados, La Buena Educación. Pero vamos, señor ministro, a escuchar a los oyentes sobre este tema. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel. Un saludo, Guido, y a tu invitado también del Ministerio de Trabajo. Sí. Quería pedirle un apoyo también, porque mire, tengo mi sobrina de 18 años, de la Universidad Católica. Ella ha ingresado, postulado a una prestigiosa firma auditora, con otros alumnos del octavo ciclo. Ella está en cuarto ciclo recién, todavía no entra a la facultad. Ha ingresado a esta firma auditora para hacer sus prácticas por dos meses nada más. Y el requisito que le pide la firma auditora es ahora un convenio. Ella ha ido a pedirle a la universidad y la universidad no se lo puede dar, porque dice que todavía no puede. Ella no está en la facultad. Ha ido a la facultad de letras para pedir una opción, que le puedan dar ese convenio, y tampoco. Entonces, al final, queda frustrada, porque a pesar de haberse esforzado, tiene muchos postulantes, ella ha entrado entre los 10 o 12 primeros, no puede, por ese papel no puede, porque el Ministerio de Trabajo pide un convenio de la universidad que autoriza para que ella pueda hacer esas prácticas. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por su consulta. Me parece que... Sí, Tocayo, en realidad, yo he tenido casi el mismo problema con mi hijita en la Católica. Yo creo que si habla, si pueden hablar con los funcionarios de la Católica, lamentablemente como Ministerio no podemos interferir nosotros en los temas internos de la universidad. Creo que le pueden encontrar solución. En lo que corresponde al Ministerio de Trabajo, encantadísimo para apoyar. Yo estoy despachando lunes y martes, prácticamente es abierto, o sea, si él se identifica... Cualquier persona que llegue, puede... Y puede con María Arenasa, que es mi secretaria, y atenderlo yo personalmente para ver cómo lo podemos apoyar. Estupendo, muchas gracias. Más llamadas, saludos, buenos días. Señor Omar de Elida, buenos días. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Espero que agradezco. Saludo para el Ministro, el Presidente. Muchas gracias por responder. Estas dos pequeñas preguntas, por favor. A ver. ¿Por qué, número uno? Sí, número uno, ¿por qué no se ha incluido dentro de este listado de carreras mejor pagadas, mejor remuneradas a la medicina? Cuando sabemos que... Si el médico que está en planilla, como el seguro social, no gana una baja cantidad. Tiene muchas bonos, verificaciones, y aparte ya tiene otras. Digo, un médico no... Es uno de las mejores pagadas y cobran lo que... Digamos, entre comillas, ¿no? Que pueden ganar lo que ellos quieren. Y número dos, esto de que siga siendo el derecho a la carrera más solicitada no es por el sentido aspiracional de ver a los jóvenes jueces que... En televisión, la política, todo está dominado, lo gobernante por abogados, abogadas y más abogadas. Todos son abogados y intentan el poder. Entonces, un joven que se ve abierto a la publicidad, a la política, a la televisión, ve que todos son abogados y el término de aspiración no va. Sí, excelente. Muchas gracias, Héctor, por sus preguntas. Creo que son muy buenas. Muy buenas. La verdad que muy buenas. Y justamente nos va a pasar de la percepción a la realidad. O sea, yo también he tenido la misma percepción en las dos cosas. O sea, en tanto en medicina como en derecho. La percepción de la gente, de los padres de familia, por eso que los padres dicen ¡Anda, sé abogado! ¿No? Porque la percepción de los padres de familia es generalmente que los médicos y los abogados son buenos profesionales y ganan muy buen dinero. Pero la realidad es el observatorio. Por eso es que el observatorio nos da información muy fría. O sea, no hay ahí algo de percepción. No hay subjetividad. No hay nada, es subjetivo. Es una información fría. Son datos, datos. Y entonces, ¿cómo se construye el sueldo promedio? Se construye... los sueldos son los sueldos promedios, perdón. Entonces se construye en base a la información de la planilla electrónica del mercado formal. No sabemos cómo estará el informal. Claro. El informal debe estar peor. Ustedes no pueden registrar cuánto gana el médico en su consultorio. Exacto. No cuánto gana el médico. Formal, en planilla. Cuando está en planilla de un hospital o de una clínica. Entonces eso está registrado. Y le hemos quitado el 10% muy bajos para que no distorsione y el 10% muy altos. Porque hay sueldos que son demasiado altos. En planilla, por ejemplo, hay gente que gana 250 mil soles. Ah, qué hay. Pero son poquitos y son determinados rubros. Por ejemplo, esos distorsionan todo el mercado. Ya. Entonces quitamos el 10% de los muy altos y el 10% de los muy bajos y con eso sacamos el promedio. Entonces, este es el promedio en general de todos. Es posible que haya médicos, muy buenos médicos, que estén ganando muy bien. Pero el promedio de todos los médicos no es así. Es posible que haya abogados de los grandes estudios que ganan una fortuna. Pero si lo ponemos en promedio con todos los abogados, el promedio es bajo. De acuerdo. Entonces la información que hay aquí en la planilla electrónica es básicamente promedio. Se construye en base a promedios. De acuerdo. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Aló. Sí, muy buenos días, amigo. Aquí el ministro de Trabajo, el señor Daniel Mabrate, lo escucha. Aló, buenos días. Sí, una consulta has invitado. Actualmente tengo 42 años. Yo quería saber si se ha hecho un estudio, bueno, este programa creo que está dedicado mayormente a lo que es gente joven, pero en el caso de personas que, digamos, porque todavía tenemos oportunidades, ¿no? 42 años para poder hacer un estudio y como ya tenemos, ya somos un poco más experimentados y tenemos las ideas mejor montadas, quería preguntar ¿qué posibilidades hay en el caso de personas, digamos, de 40 años para arriba en lo que es estas carreras, no? Muchas gracias, amigo oyente. Interesante pregunta. Sí. En realidad en la planilla y en el observatorio estamos recogiendo la información de todos los que están en la planilla electrónica. De todos. O sea, todos los que están trabajando, ya sea de 40, 45, lo que pasa es que vamos construyendo el observatorio por versiones. O sea, esta es la primera versión del observatorio, va a ir mejorando poco a poco. En realidad estamos ahorita dando básicamente información, haciendo la campaña a los jóvenes porque hoy día van a terminar una gran cantidad de jóvenes, han terminado la secundaria, ¿no? Y de hecho que van a estar, ahorita están pensando qué estudiar. Entonces si lo dejamos solos a los jóvenes a decidir como ha sido en nuestra época, de repente donde el papá dice, tú elige y yo te ayudo, ¿no? Yo te pago el estudio. Y a veces le preguntamos a los hijos de los 13 años, ¿ya decidiste? ¿Ya decidiste? Y el hijo entra a un estrés terrible para escoger su carrera, acude a los amigos o acude a la oferta formativa o a la percepción. Entonces, en base a eso se elige y por eso es que se han equivocado. Hoy día quisiéramos, y doy, es que la forma de escoger una carrera de los jóvenes cambie. Que sea con apoyo a los padres, apoyo a los maestros y sobre todo con información. Cuando los jóvenes deciden sin información, deciden a ciegas y se van a equivocar. Ahora hay información para que los jóvenes tomen una decisión. No queremos decidir por los jóvenes. Solo que queremos que los jóvenes decidan teniendo toda la información, porque tenemos otro servicio más en la página web, que es el servicio de orientación vocacional, que tenemos un test científico para que el joven pueda incluir incluso su vocación. ¿A dónde va su vocación? En la misma página Ponte en Carrera. En la misma página Ponte en Carrera, entran a la página del Ministerio de Trabajo, van a encontrar también qué debo estudiar, por qué debo estudiar, y van a encontrar este servicio de orientación vocacional, que se llama Sobio, van a encontrar un test hecho por los científicos, para que más o menos también ubiquen su vocación. Le hacen preguntas y le dicen, bueno, su vocación es por este lado. Para que no se equivoquen en vocación también. De acuerdo, tenemos una última llamada en este segmento. Algo, buenos días. Hola Guido, ¿cómo estás? Buen día nuevamente, y un saludo especial a tu invitado, señor Ministro. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Bueno Guido, mi nombre es Elizabeth. Yo estudio mi segunda carrera, que es Derecho. Ya mi primera carrera soy profesor de Educación Inicial. Pero honestamente, yo que ya tengo la experiencia litigando un proceso de alimentos de 4 a 17 meses, nos topamos muchas veces, ya sea personas adultas, jóvenes, que la realidad que nuestro... Cuando entramos el primer día de la universidad, pensamos en esos juicios de Norteamérica, que vamos a defender y vamos a ganar lo que sí podemos ganar, lo positivo. Pero realmente nosotros, bueno, en mi caso yo me he dado cuenta que realmente no es así, porque el Poder Judicial se demora para llevar documentos escritos a la Fiscalía, todavía te piden disculpas del caso. Sí, pues, 4 años, 8 meses, para esperar la resolución de un caso de alimentos, que tendría que ser sumarísimo, es verdaderamente decepcionante para cualquiera, Elizabeth. Gracias por tu pregunta. Sí, tiene un componente interesante lo que decíamos, cómo eligen, como hoy día más, cerca del 68% de los jóvenes cuando la han encuestado, si están de acuerdo con su carrera de universidad, han contestado de que cambiarían de carrera y también cambiarían de universidad. Porque, por supuesto, hay chicos que están, de repente, en la Pacífico, en la Católica, que generalmente van a decir que están de acuerdo con su universidad, de repente no tanto con su carrera, pero en general el promedio de jóvenes... 68% Sí, han contestado de que cambiaría de carrera y de profesión y de universidad. ¿Por qué? Porque se han equivocado. Y a veces no todos los jóvenes lo dicen a sus padres, porque tienen miedo que el padre se desmaye. Dicenle, papá, mira, estoy en el octavo ciclo y esta carrera no me gusta. No me gusta. Así que, entonces, por miedo lo terminan. Lo terminan, pero apenas terminan, lo abandonan y hacen otra cosa. Muy bien, vamos a dedicarle un segmento más con la venia de nuestro invitado a este tema, porque nos parece fundamental y hay una gran cantidad de llamadas. Vamos a atender la mayor cantidad de ellas en el siguiente segmento, aquí en Radio Capital, donde tu vocación importa. Continuamos al aire conversando con el ministro de Trabajo, doctor Daniel Maurate, y hablando sobre un tema que es crucial, sobre todo en esta semana donde los chicos acaban de terminar el colegio y tienen que decidir una carrera, ya sea universitaria o tecnológica, para trabajar en el futuro. Eso tiene que ver con la vocación, tiene que ver, pero yo creo que en un sentido relativamente menor con los ingresos, porque como nos decía el ministro Maurate, sobre este mundo del trabajo que se hace en Corea, lo que importa es la vocación, el interés, lo que se puede hacer con entusiasmo y compasión. Y por eso Ponte en Carrera es una página web para los estudiantes, para los padres de familia, que puede dar muchas luces sobre este asunto. Tenemos llamadas. Salud, buenos días. Buenos días, Guido. ¿Cómo estás? Te hablan, Ángela. Soy de Comas. ¿Cómo estás, Ángela? Un gusto saludarte. De igual manera. Mucho gusto. Un excelente tema el día de hoy es la preocupación de todos los padres, creo, ¿no? Tengo yo hija ya de 15 años. Este año termina su secundaria. Y está en este dilema, en realidad, sobre qué carrera escoger. Tiene de una alternativa a otra. Yo, en realidad, lo que quisiera saber es cómo orientarla o si hay algún sitio a donde dirigirme para saber una orientación vocacional, algo que realmente uno, obviamente, para que pueda rendir en su trabajo y que le guste, obviamente, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta, que creo que es la pregunta que se estarán haciendo muchísimos padres de familia en este momento. Sí, es una muy buena pregunta. Aprovechar para decirle a los padres también que no le digan que sus hijos estudian lo que ellos han soñado ser, porque eso es otro problema, que de alguna manera los padres influyen, porque dicen, yo quería ser esto, quisiera que tú seas eso que yo no pude ser. Mire, 409.505 jóvenes terminan la carrera, han terminado de estudiar su educación secundaria en el 2015. O sea, todos ellos ahorita están viendo qué carrera estudiar. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, es que el trabajo de buscar la carrera, la recomendación es que no sea solo del adolescente. No lo dejemos solos, no lo dejemos, escoge tu carrera, y porque le vamos a presionar, le vamos a meter un estrés, el chico va a ir a lo que pueda ver, y generalmente va a los amigos, o va a la oferta formativa, la propaganda de la oferta formativa. Claro, la propaganda universitaria. Exacto. Y las universidades hoy día que son lucrativas, ¿no?, abiertamente ya, van a promocionar las carreras que más es rentable a la universidad. O sea, no va a promocionar las carreras conforme a la demanda laboral, ni lo que el país necesita, sino lo que es más rentable a la universidad, porque la universidad lamentablemente se ha vuelto ya un negocio. Y enseñar derecho con todo respeto a los abogados y a los profesores de derecho, tanto el señor Maurate como yo somos abogados, es pues lo más fácil, un código, un lápiz, una tiza y una pizarra. No se requieren laboratorios como para ingeniería. Pero yo creo, Ángela, que la página Ponte en Carrera, www.ponteencarrera.pe, te da, en fin, cuál es la oferta universitaria, pero además nos decida Daniel, hay un test vocacional preparado por científicos que puede tu hijita responder perfectamente, y en fin, eso ayudará en la decisión que tome respecto a la carrera de estudiante. Dos cosas más, uno es efectivamente ver su vocación, si tiene alguien, algún experto a la mano y puede acudir, mejor, y si no estuviera, entren a la página web del Ministerio de Trabajo, va a encontrar ahí Sobio, es un programa Sobio, ahí están los test también ya elaborados por los científicos, que les va a decir más o menos por dónde la vocación del joven según sus gustos, porque le preguntan varias cosas, le preguntan ambiente de trabajo, qué gustos tiene, etc., y en función de eso, sale más o menos por dónde va su actividad profesional, que puede ser en un instituto superior tecnológico o puede ser también en la universidad. No necesariamente también tiene que ser universitario, también nos han vendido la idea de que si el chico no va a la universidad, ya es un fracasado. Hay carreras técnicas que pagan mucho más que las carreras universitarias. ¿Cuáles serían esas carreras técnicas? Ya las mencionó el Ministro. Por ejemplo, las carreras técnicas que están pagando más que algunas carreras universitarias son técnico en arquitectura y urbanismo, técnico en minas, metalurgia y petróleo, técnico en ingeniería civil, técnico en asuntos eléctricos, en ingeniería eléctrica, técnico en diseño, técnico en ciencia de la comunicación, técnico en marketing, técnico en ingeniería mecánica, técnico en negocios internacionales y técnico en química. Son los técnicos que más ganan en el mercado laboral formal. Todos egresados de institutos superiores tecnológicos. Muy bien, tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es su nombre, por favor? Eh, Patricia, siempre te llamo y ahora para consultarte un problema personal, o sea, que me atañe a mí y a mis hijas, ¿no? A ver, Patricia. Mi hija, tengo una hija que, como dice el Ministro, ella pensaba que quería ser doctora. Uh-huh. Ingresó con número uno a medicina, estuvo un año becada y se dio cuenta que no era su vocación. Ya. Y buscó su vocación, pero su vocación estaba fuera del país, lamentablemente. Ella ahorita ya es ingeniera biomédica. Lamentablemente, cada vez que viene al Perú, no hay campo para ella. Acá ahorita está haciendo una maestría en la Universidad de Lausanne en Suiza, becada, con todo. Le pagan 1.700 euros mensuales, porque terminó entre los primeros lugares, quedando muy bien el Perú, en el Politécnico de Milán. Y lo que a ella le preocupa es que acá no hay campo, no hay investigación. Y ella va a hacer un doctorado ahorita, seguro. Ya termina la maestría y hace un doctorado porque la carrera de ingeniería lo requiere. Pero yo digo, ¿qué hay para esos muchachos que tienen que emigrar para buscar mejores horizontes, buscar su vocación y regresan al país y se dan cuenta de que en nuestro país no hay para científicos un mercado? De acuerdo, Patricia. Está clarísimo el punto y creo que has puesto en un breque al Ministro de Trabajo. Porque efectivamente queremos invertir en ciencia y tecnología, tenemos algunos estudiantes destacados y resulta que tenemos que exportar capital humano porque aquí no tienen campo. Sí. A ver, también en realidad es que a veces hay servicios que no los conocemos por culpa también del mismo Estado, que a veces no promociona todo lo que tiene, y también por culpa de los usuarios que no buscan. Nosotros tenemos el Centro de Empleo, que bueno, antes se llamaba la BUPE, por eso que nadie lo encontraba. O sea, BUPE es la ventanilla única profesora del empleo. Ahora es Centro de Empleo. En Centro de Empleo tenemos el acercamiento empresarial, tenemos Bolsa de Trabajo. Sería cuestión de que la señorita, cuando venga a Perú de nuevo, visite el Centro de Empleo. En el Centro de Empleo tenemos toda la Bolsa de Trabajo, es decir, toda la demanda laboral de todas las empresas que están buscando técnicos, científicos... Claro, porque tiene que haber algún laboratorio farmacéutico interesado en biomedicina, por ejemplo. De hecho que hay, lo que falta es hacer el acercamiento, ahí tenemos una oficina de acercamiento empresarial, y cuando nos visitan los empresarios se quedan sorprendidos de cómo funciona el Centro de Empleo, porque no solamente ayudamos a la gente que no tiene recursos, sino en general a todos. ¿Y este Centro de Empleo funciona también para prácticas pre-profesionales? Sí. Es más, pueden entrar ahora mismo en la página web del Ministro de Trabajo, Centro de Empleo, y van a encontrar todos los servicios que tenemos. Tenemos hasta capacitación para jóvenes, para adultos, certificaciones. Y si el joven no tiene plata para su capacitación, el gobierno le paga la capacitación. Todo eso hay. Lo que necesitamos difundir nomás, por eso, Guido, estoy muy agradecido por la entrevista, que me permite difundir una serie de servicios que tenemos... Estamos abriendo los ojos y vamos a convocarlo con más frecuencia para que podamos seguir generando conciencia entre los estudiantes y los padres de familia. Tenemos una última llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, Maríos. Bueno, para hacer una consulta al Ministro de Trabajo... Con el mayor uso. Yo le quiero preguntar esto. Ellos, ¿cómo ven el problema que están suscitando con los técnicos de... Bueno, son obreros, pero son capacitados del problema de la Oroya? Ya que todo el problema que está sucediendo, sus propios hijos no pueden seguir ni una carrera universitaria ni técnica. Ellos, como gobierno, ¿cómo están viendo ese problema? Muchas gracias. Sí. Sí, ese es un problema complicado. No solamente el tema de la Oroya, sino también de los proyectos que van concluyendo. Va quedando gente que, obviamente, ha estado en el momento de elaboración del proyecto y luego termina y pasa en otra fase. Muchos, por ya, por tema de competencia, por cambio de competencia, básicamente, tienen que salir. En realidad, nosotros estamos trabajando en eso también para ver cómo construimos una bolsa de trabajo con los proyectos nuevos que hay en el sector. Porque así como se cierran algunos proyectos, se abren otros. Y lo que estamos construyendo en el Centro de Empleo, justamente, es eso. Es decir, tener la relación de todo lo que se van quedando sin trabajo y tener la base de datos de todos los nuevos proyectos para intentar insertarlos en estos nuevos proyectos. Por eso sería bueno que el oyente entre al Centro de Empleo, en todo caso, visite ahí al coordinador del Centro de Empleo, el señor Nicanor Boluarte, para que vea los temas concretos de las personas que tienen competencias, que se han quedado sin trabajo porque han cambiado de competencia a los centros de trabajo, para ver cómo con esas competencias lo podemos ubicar en otros proyectos que están comenzando. Bueno, pues muchísimas gracias al señor Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, por haber tenido la paciencia de acompañarnos durante la última hora para conversar sobre un tema que es crucial, siempre es crucial, pero en estos días adquiere particular dramatismo porque los chicos han terminado su quinto año, están angustiados, están indecisos, los padres también los acompañan en esta angustia y tienen que acompañarlos. Ingresen ustedes, por favor, a Ponte en Carrera, www.ponteencarrera.pe y cuéntenos lo que encuentran allá, cuéntenos si hay dificultades para acceder a la página, cuéntenos quiénes practicaron el test vocacional y qué resultados obtuvieron. Vamos a volver a contar con la presencia del Ministro Maurate acá, porque nos ha parecido de verdad muy importante el mensaje. Sí, Guido, gracias a ti. Efectivamente, todo puede mejorarse, es muy importante que la gente nos haga llegar su opinión respecto a cómo está funcionando todo y lo importante es que estamos comenzando. Hay que mejorar poco a poco, lo importante es que estamos en una línea de mediano y largo plazo trabajando lo que es más importante para el país que es el capital humano. Y aprovechar, Guido, para invitarlos a este 30, en el Parque de la Exposición, el Festival Ponte en Carrera, es un festival que quiere convocar a todos los jóvenes, estaremos con la Orquesta Internacional, Son Tentación, Max Castro, Pepe Alba, Grupo Río, que nos va a ayudar porque ellos cantan, creo, está en la Universidad de la Casa de Locos. Ajá. Estaremos comenzando a partir de la una de la tarde y agradecer también a nuestros voceros, a toda la gente, a María Gracia, a Valeria, a Javier Echavarrí, a todos los que se han comprometido, porque es un tema que creo que es un tema de interés nacional. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos tus oyentes. No, gracias a usted, ministro, y vamos a contar con su presencia muy pronto nuevamente, ¿eh? Después de que hayamos nosotros ingresado a la página y hayamos visto qué es lo que ofrece y qué es lo que falta. Tenemos que hacer un corte. Al volver vamos a irnos con lo que ofrece y qué es lo que falta. Tenemos que hacer un corte.